En uno de nuestros videos acerca de transformada de Laplace dijimos que la transformada de t a la alfa era gama de alfa más uno sobre s de alfa más uno vamos a ver de dónde nace esta propiedad recordemos que la transformada de Laplace por definición nos dice que la transformada de Laplace de una función cualquiera f de t es igual a la integral impropia de 0 hasta infinito de e a la menos st que multiplica a f de t de t o sea que en el caso específico de t a la alfa tendríamos que la transformada de Laplace de t a la alfa sería igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t en este caso t a la alfa de t miren que lo que sustituimos en la definición de Laplace